Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa, donde nos acompaña una invitada con la que inspirarnos, de la que conocer su trayectoria, su extraordinaria trayectoria profesional, y de la que aprenderemos un montón. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias, muy bien. La verdad es que hoy tenemos con nosotros a Elena Torres, cofundadora y consejera delegada de BWOM. Hace un tiempo que la conozco y la definiría como una mujer inquieta, que no para ni un segundo, hace mil cosas que nos va a contar, y yo creo que es una referencia también para cualquier persona que quiera emprender o que quiera tener éxito profesional. Así que con muchas ganas de conocer la trayectoria de Elena y que nos la comparta. Elena Torres, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien, aquí encantada de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta que te formulamos es que es para ti un lunes. Pues un lunes. Un lunes es el día que por fin puedo poner todo lo que he estado pensando el fin de semana en práctica. Porque al final yo digo, no tengo un trabajo, tengo una pasión. Estoy 24 por 7 pensando en lo que estoy haciendo cada día y el fin de semana lo dedico a mi familia, que es otra de mis pasiones. Pero también tengo las ganas de decir, voy, todo lo que se me va ocurriendo lo quiero poner en práctica. Entonces es la oportunidad de impactar y de hacerlo. Entonces me quedan cinco días para disfrutar. Es un buen día. Llevamos un minuto y ya solo de cómo nos ha hablado y cómo nos ha contado podemos ver que precisamente desprendes esa energía. Te he recibido antes, te he dicho, hola, ¿qué tal? Me llamo Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y he dicho, madre mía, qué sonrisa. Es difícil que se te borre la sonrisa de la cara. ¿Puede ser? Sí, es que soy feliz. Ah, esa es la clave, sin duda. ¿Y por qué eres feliz? Cuéntanos. Soy feliz porque hago lo que me gusta. Eso no quiere decir que las 24 horas del día esté contenta y que todo el día haga lo que me gusta. Al final todos esos trabajos tienen sus más y sus menos. Pero al final el gran resultado es, sí, me gusta lo que hago, me gusta la gente que me rodea, porque al final para mí es tan importante como lo que hago. No lo hago sola. Y el para qué lo hago. Claro que sí. Debemos conocer, yo creo, la historia de Elena Torres. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo llegas hasta Biwom? Sí, yo creo que te quería preguntar un poco por tu trayectoria, ¿no? Porque has hecho muchas cosas a nivel profesional. Ahora mismo diriges una compañía que está creciendo, que tiene éxito, pero has acompañado muchas empresas en temas de rondas de financiación. O sea, tienes un gran expertise. Cuéntanos un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo te formas? ¿Cómo empiezas con el mundo de las startups? Vale, desde la formación. Voy a intentar ir rápido. Sí, sí. No, tranquila, hay media hora. Ah, vale. Bueno, yo empiezo muy tradicional. Dirección de administración de empresas en ESADE, luego auditoría en KPMG, luego consultoría, ¿eh? Muy estándar. Y luego... Y discúlpame, o sea, cuando empiezas en administración de empresas, ¿tenías todavía esta vocación? Quizá alguien en tu familia te lo recomendó. O sea, ¿cómo te surge...? Yo, cuando era muy jovencita, muy jovencita, o antes de ser jovencita, cuando era niña, yo quería dirigir empresas. Ah, lo tenías claro. O sea, mi juego favorito era el Monopoly. Y tenía muy claro que iba hacia allí. No sabía qué quería hacer ni cómo, pero sí que era alrededor del mundo empresarial. Eso está bien, porque hay mucha gente que juega al Monopoly y le gusta la banca. No, era comprar, vender, no sé. Ahí tenía. Entonces, pues, dirección de administración de empresas lo tenía claro. Pero es verdad que luego yo creo que en la carrera me acomodé un poco y busqué un trabajo. Pero siempre, pues, en KPMG intenté montar un nuevo departamento, que obviamente, pues, no, porque allí era auditoría, teníamos que mirar el pasado. Yo quería mirar el futuro, pero con la auditoría. Pues, no. Entonces, me fui a la consultoría y ahí la suerte que tuve es que me tocó con un equipo que hacía implantación. Entonces, hacíamos una semana, hay un mes, una semana de análisis propuesta, seis meses de implantación y a SuccessFeed. Con lo cual, hice Internet Management. Bueno, estaba en un almacén de logística ahí con las telas cambiándolas de sitio para demostrar que reducíamos horas extras, que incrementábamos productividad. Pero eso me permitió estar en todas partes y probar. Y entonces, siendo muy jovencita, pude tocar muchas teclas y a mí eso me apasionó. ¿Esto era en España o estuviste también trabajando fuera? Principalmente en España, ¿no? Sí. Y entonces, ¿estuviste en la consultoría muchos años? Sí, estuve siete, ocho años porque toqué de todo. Y luego ya pasé de directora general a un servicio médico a domicilio, 24 por 7. Y mientras estaba ahí, es cuando el tema de la emprendeduría, o mejor dicho, de la inversión, empezó con unos amigos. Invertimos nada, poquísimo dinero en dos emprendedores y un PowerPoint, que luego se convirtió en una empresa que se llamaba Bicuo y que consiguió más de 28 millones de dólares. Pero en ese momento… Madre mía. Sí, de financiación privada. Yo me he mareado un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. En ese momento, nada, perdona. No te iba a decir cómo conocéis estos emprendedores y por qué invertís en ellos. Mi marido estaba en el sector y entonces, nada, pues era, vamos a poner el piececito ahí, a ver qué pasa. Los conocimos, parecían muy equilibrados, ¿no? Aquello equipo técnico y de negocio. Estaban en el tema de Grid Computing, Cloud Computing, que era algo que empezaba a despegar. Estoy hablando del año 2007. Ahora el Cloud Computing, ya todo el mundo, pero en ese momento era muy innovador. Y, bueno, aquello de pongamos un poco de dinero. Los fines de semana, ¿qué vamos a hacer? Grid Computing, Cloud Computing, sesiones de estrategia. Todos los que habíamos invertido, los emprendedores, un poco de hobby. Pero a finales de 2008, una empresa competidora fue adquirida por 60 millones de dólares. Entonces, la cara a tontos que se nos quedó fue espectacular. Y yo, con mi santa inocencia, pues digo, esto de conseguir dinero no debe ser tan difícil. Voy a dejar mi puesto de dirección general y me voy a poner a buscar financiación un milloncete, que tampoco es tanto, ¿no? Para competir con los demás. Enero 2009, ¿eh? Grifos cerrados, crisis, nadie te da un duro y nosotros sin haber lanzado el producto al mercado. Pues, bueno, yo, ay, sí, no, yo quiero un millón. Pues, no, 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 va a ser que no. Pero, bueno, al final, en enero 2010, conseguimos un millón y medio de euros de financiación. Luego, en abril, un millón más. En noviembre, siete más. Bueno, has pasado un año aquí que yo creo que es muy importante, ¿no? Este año que estás buscando el millón o millón y medio. ¿Cómo fue ese año, no? Me imagino que tuviste que hablar con muchísimos inversores, cambiar tu discurso. Cuéntanos un poquito. De aprendizaje, porque yo no había, o sea, no tenía ni idea, ¿eh? Lo que era buscar financiación sin cobrar. Claro. A parte de todo el equipo, éramos seis personas y fue, oye, no hay dinero, ¿qué hacemos? Se bajaron el sueldo para no tener que pagar tantos impuestos con el compromiso de que cuando consiguiéramos dinero les pagaríamos todo. Pero, claro, no podía haber ningún documento. Pero que esto no va a ser. No, no va a ser. Ya está. Ya, ya ha prescrito. Mejor entra Montoro por la puerta, pero no pasa nada. Pero, después, proveedores que apostaron por hacer el servicio por nosotros y decir, oye, cuando consigáis el dinero ya nos pagaréis. Pólizas de crédito, inversores que empezaron a ponernos dinero, pero, mini inversores, pero entre todos. O sea, fue un año, realmente, de mucho sufrimiento. Hablamos con muchos fondos. También era la primera vez. Yo me acuerdo que llevaba muchos años sin practicar inglés. Y entonces, de repente, me iba a ver Link, que ganamos el Red Haring. Y hicieron un vídeo y pensé, ostras, este es mi inglés, ¿no? Es que, peor que el de mis hijos ahora, que tienen seis años. Y aún les queda mucho por recorrer. Entonces, bueno, un momento de aprendizaje, pero de mucha adrenalina, mucha energía, embarazada. Eso te iba a preguntar, ¿no? De si ya tenías hijos en ese momento. Estabas... En enero 2010, cuando cerré la ronda, del millón y medio, estaba de seis meses y medio. Ostras, guau. Fue una trayectoria, unos días, ¿no? Realmente, de montaña rusa, ¿no? Totalmente, de todos los sentidos. De emoción aquí arriba, constante, ¿no? Qué pasada. Ahora lo dices con una sonrisa muy alegre. Claro, claro. Y en ese momento, me imagino que por tu carácter lo vivirías igual, ¿no? Pero yo creo que esto ayuda mucho, ¿no? Tener esta actitud que tienes. Estaba muy feliz. Era como, oye, así vendrá con un panda bajo el brazo, ¿no? Porque viene con la ronda. Así que... Pero es verdad que ahora lo miro atrás y digo, Dios mío. O sea, ¿cómo podía trabajar tantas horas con ese bombo? 18 kilos que me engordé. Bueno, pero... Pero bien, me va ahí. Y entonces, tú te involucras 100% en el proyecto de Abicuo. Estuviste involucrada al máximo. Y lo has dicho así también muy rápido. Conseguisteis 28 millones de euros, de dólares. De dólares. De dólares, ¿eh? En diferentes fases y en muchos años. Porque, al final, el primer millón vino en 2009... En 2010, enero de 2010. Y estamos hablando de estos 28 millones que se han conseguido hasta ahora. Entonces, ha habido mucho tiempo. Hemos cometido muchos errores. También muchos aciertos. ¿Y qué cosas has aprendido en este proyecto? ¿Cuáles serían los key learnings que podías compartir? Pues mira, primero, los socios o el equipo directivo, el equipo emprendedor. Porque, al final, no todos los que fundan luego son los que dirigen. Para ellos no ha de ser un trabajo. Ha de ser un proyecto. Para mí eso es lo primero. Porque, si no, la manera de vivirlo es muy diferente. Entonces, es esto, ¿no? Yo os decía, yo pienso 24 por 7 en esto y para mí no me da la sensación de trabajar. La idea es que todo es esto. Eso no quiere decir que tengas que trabajar 24 por 7. Pero que sí que tengas esa alegría cuando piensas en el trabajo. Y no ser como, no quiero que nadie me hable de esto, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que los socios, ya no solo los fundadores, emprendedores son importantes, sino que los inversores son muy importantes. Pueden ayudarte a crecer o a destrozar una empresa. Pueden ayudarte a salvarla o no. Y entonces hay que buscar no solo dinero, sino algo más. Y si solo quieres dinero, que sepas que solo traen dinero para luego no pedir cosas diferentes. Es decir, las expectativas claras. Después, que cuando negocias con inversores, tienes que negociar para ganar los dos. No son dos bandos enfrentados. Si vamos alineados, creceremos más juntos. Y que el equipo es muy importante. Hay que motivar el equipo. Lo primero. Esto que os he dicho es importante, ¿no? Porque a veces es verdad que la relación entre inversores y emprendedores es difícil. En algunos casos, depende de cómo lo vivas, ¿no? Pero este punto, y lo he escuchado de muchos emprendedores de éxito, ¿no? Que cada vez que alguien invierte en ti, en realidad está confiando y deberías de verlo como algo positivo que tú tienes que hacerle que aquella persona tenga retorno de su inversión. 100%. 100% de acuerdo con esto. Y cuéntanos después, ¿no? Porque tú te desvinculas de Avicu en un momento determinado. ¿Fue fácil este cambio? ¿Te fue complicado? Sí, hace muy poquito. De hecho, hace un año y medio que me desvinculé full time. Pero sí que es verdad que por el camino, cuando uno de los fundadores se fue y montó otra empresa, yo invertí. Y también estuve en el Consejo de Administración y la vendimos en 2014 a Neurali, que era de Axbor. Y también por el camino empecé a mentorizar diferentes startups, pues a través de Guaida, Connector, Startup Bootcamp, Menorca Millenials, un poquito de todo. Y empecé a invertir también en startups. Y al final acabé invirtiendo en nueve, que no quiere decir que las nueve sigan vivas. Pero, bueno, al final te enamoras del equipo, del proyecto y va, venga, va, que lo vamos a hacer crecer. Y nada, invertí en nueve. Y hace dos años me metí en Viguan como cofundadora y hace un año y medio lo dejé todo para el proyecto. Porque realmente no solo creo que puede ser una gran empresa, sino creo que vamos a tener un impacto en la sociedad a nivel global. Y encima podemos ser líderes. Claro, es que es una empresa que, bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Pero tiene una causa, ¿no? Al final ves que si funciona la compañía hay personas que mejoran su calidad de vida, ¿no? Mujeres en este caso. Exacto. A ver, Viguan es una coach digital para la salud de la mujer. Queremos realmente focalizarnos en prevención, pero ayudar a la mujer a decir, oye, tú eres una prioridad, cuida tu salud. Y es fácil hacerlo con menos de diez minutos al día. Y lo hacemos de forma personalizada. Por eso le hacemos unas preguntas y en función de las respuestas, pues, le vamos dando planes de acción. Ejercicios, recomendaciones o conocimiento. Al final que decimos, oye, a través de la salud te vamos a empoderar. Una mujer que se siente segura con su cuerpo, que no pierde orina, que tiene buenas relaciones sexuales, que no tiene estreñimiento y tantas otras cosas que nos pasan a las mujeres. Que he descubierto que son un montón. Pues imagínate, si no te pasa nada de esto, es que te vas a comer el mundo. Y eso es lo que queremos. Claro, es que al final la salud lo es todo. Y eso está claro. Una de las preguntas, precisamente, en tu amplia trayectoria, es una pregunta que generalmente haces tú, David, y te la robo. Te cedo el copyright. Gracias. ¿Qué le dirías a la Elena Torres que un día decidió emprender después de toda tu trayectoria a nivel profesional? Si volvieses atrás y cogieras a tu yo, que empezó precisamente, o al menos decidió emprender en el mundo profesional, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Primero, lanzarme antes, fallar más desde el principio, o al menos intentarlo. Si es cierto, mejor. Tampoco vayamos aquí a intentar fallar todo el rato. Pero es decir, no pasa nada. Yo creo que hace unos años el miedo al fracaso estaba mucho más arreglado en nuestra sociedad. Creo que aquí nuestro ecosistema empieza a estar desmitificado, pero aún sigue en la cultura en general. Entonces, decir, oye, no pasa nada. Hay mucho tiempo por recorrer. Prueba, prueba, si no, pivota y sigue intentándolo hasta que lo consigas. Y que una idea que tienes al principio no tiene por qué ser lo que va a pasar al final. Puede ser la misma misión, modificada y encajada a lo que te pide el mercado. Entonces, para mí es, oye, no tomes tanto tiempo en pensar, actúa. Claro. ¿Y qué fue lo que te atrajo? Porque, evidentemente, después de vivir, de ser mentora, de estar invirtiendo en otros proyectos, en llegar a Biwom, ¿qué es lo que te atrajo, precisamente, del proyecto en sí? Es el impacto que tenemos en las mujeres. Tenemos más de 210.000 mujeres en todo el mundo, en más de 10 países. Y los mails que recibimos, de cómo las hemos ayudado, cómo por fin les hemos abierto los ojos, cómo les hemos dado una solución de algo que todos les iban diciendo a los médicos que les pasaba algo y no les entendían, o otras que no se atrevían a ir al médico. Os pongo dos datos que para mí son muy ilustrativos. De los 210.000, el 60% tiene incontinencia urinaria. El 53% dolor en las relaciones sexuales. Un 2% ha ido al médico y se lo ha dicho. Solo un 2. Claro, cuando el problema ya es muy grave y ya... Pero las otras están sufriendo en silencio. Nosotros estamos ayudando a esas mujeres. Claro. ¿Y por qué pasa eso? Es decir, cuando estamos hablando, pues, precisamente, de un médico, ¿no? Que no deja de ser alguien que, evidentemente, te va a ayudar. ¿Cómo puede ser que haya este silencio, este miedo o tabú o llámale como quieras? Es que es un tabú. Pero es un tabú que es difícil hablar. A veces se considera que no es un problema. Os pongo un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo. Tenemos muchos más contenidos, ¿eh? Pero este yo creo que es muy ilustrativo. El tema de la pérdida de orina. Pues nos dicen, oye, yo no quiero ser una concha velasco. ¿No? Pues salía el anuncio y si hablas con las madres o con las abuelas, te dirían, oye, no, la incontinencia urinaria es normal a partir de cierta edad. Pues, señores, es común, pero no es normal. Y se puede cambiar. Entonces, hay gente que lo ha normalizado como parte de su vida porque cree que eso es lo normal. Entonces, por eso no se lo dicen al médico. Y al hacer nuestros cuestionarios, descubren que eso se puede cambiar y que pueden tener otra vida. Que pueden correr, reír, estornudar sin pasar vergüenza. Y no querer ser invisibles. Porque el problema es que hay mujeres que a partir de cierta edad quieren ser invisibles precisamente por todos estos síntomas que les pasan. Y yo te quería preguntar un poco por la diferencia, ¿no? Esta es como tu segunda empresa que cofundas y estás emprendiendo por segunda vez. ¿Qué estás haciendo distinto? ¿Qué cosas ves que cambian al volver a emprender? Y, bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Pues, mira, es el lanzarme y estar dispuesta un poco y lanzar el producto sin que esté perfecto y empezar a hablar de él sin ningún miedo a que alguien lo pueda copiar. Pues, si lo copian es que es una buena idea y, oye, pues, alguien lo hará mejor, pues, tengo que ejecutar mejor yo. Eso es que no lo estoy haciendo bien. Y intentar recibir mucho feedback, hablar con todo el mundo. Es decir, compensar un poco el no estar encerrados en cuatro paredes trabajando por la superidea que va a triunfar, ¿no? Combinar las dos cosas, el exterior y el interior, ¿no? Además, vosotros estáis, como decías, en bastantes países, ¿no? Creo que tú o parte del equipo habéis estado en Estados Unidos varias veces, ¿no? Desarrollando el mercado. Y tenemos una persona viviendo ahora. Y tenéis una persona, ¿no? Ya avisa oficialmente, Trump se la ha dado y la tenemos ahí basada en Nueva York. Eso está exacto porque, madre mía. Y con esa persona ahí basada en Nueva York. ¿Cómo es esta experiencia internacional? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿En qué os ayuda? Pues, mira, nos ayuda mucho en la visibilidad y en la Warner. Sobre todo mi socia, que es Estrella Jaramillo, que es la que está basada en Estados Unidos. Pues ha salido en Forbes, la ha entrevistado Randy Zuckerberg. Fuimos una de las 40 empresas seleccionadas por CB Insights para hacer el pitch sobre 2000. Ahora ha salido como de las 10 latinas to watch. Entonces, esto nos permite luego la entrada a las empresas. Porque nosotros no solo vendemos a usuarias, sino que vendemos a empresas. Entonces, el hecho de tener un reconocimiento en el mercado te abre más puertas. Y la verdad es que sí que es cierto que al menos se desprende de proyectos como el vuestro que hay demanda en el mundo tecnológico que esté vinculado al de la sanidad o al de la salud. ¿Hay demanda para la salud? Sin duda. Aquí hay un cambio que ha empezado ya unos años y que queda muchísimo por recorrer. Es decir, nuestro cuerpo, estamos haciendo ahora el sick care, ¿no? El tratamiento de la enfermedad. Tú vas al médico cuando estás enfermo, no más cuando estás sano. Pues la idea es traspasarte al health care. Es decir, tratar la salud para prevenir. De tal forma que tú no llegues a estar enfermo en ciertos casos o que hagas una detección temprana de potenciales enfermedades, patologías, lo que sea, para que lo puedas cortar. Entonces, ahí hay muchísimo campo. Hay muchísimas startups dedicando a eso para hacer cribaje, detección temprana. Y después todo el big data que se está recogiendo. Esto va a ayudar en la salud de toda la población. Y ahí tenemos que ayudar. Y después hay un tema adicional. No es solo salud. Salud de mujer. Al final tenemos que pensar que las mujeres toman el 80% de las decisiones de salud en las familias. Entonces, si hacemos un cambio en las mujeres, conseguiramos un cambio en toda la sociedad. Entonces, tendremos una salud. Hay una sociedad más saludable. Recordad que la pirámide antes era triangular y ahora está invertida. Cada vez vivimos más tiempo. Tenemos que hacerlo de forma más saludable. Y cuando más felices y más saludables, mejor. Exacto. Va todo de la mano. Pero al final no lo puedes separar. Si no estás bien físicamente, el resto queda afectado. A mí me gustaría preguntar un poco sobre BWOM. ¿Habéis conseguido inversores? ¿Habéis conseguido que haya gente que apueste por el proyecto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Ha sido difícil esta ronda? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo os ha ido? Conseguir dinero nunca es fácil. Nunca es fácil. Pero esto es un buen punto. Fíjate que hay gente que piensa que es sencillo. Que a veces ves, oye, como salen muchas noticias de empresas que si consiguen un millón, cinco, quinientos mil… Pero no conocemos los casos contrarios. Exacto. Yo siempre explico de algunos proyectos, por no decir nombres, pero emprendedores muy famosos que han conseguido sus inversores después de visitar a más de 100 inversores. Y esto no se explica. Entonces, a veces si yo hablo con emprendedores, me dicen, he visto ya 30. Y te digo, bueno, pues te quedan 70 todavía hasta que consigas el sí, ¿no? O sea, no llevas ni un tercio. Totalmente. ¿Cuántos has visitado tú? Yo, ¿en cuál? ¿En la anterior o en la nueva? Bueno, en general, yo creo, ¿no? Oye, en general he superado los 100 de largos. ¿Son 200? Sí, no, no, sí. Mira, llevo muchos años también y he picado muchas puertas. Pero sí que ahora, me parece, con la nueva llevo unos 55 y de los cuales pues ya he hecho mi funnel y ya hay algunos que han pasado siguientes etapas. Y en la anterior sí que visité menos, quizá porque tenía los contactos adecuados. Pero bueno, igualmente no fue fácil y hay que trabajarlos, ¿no? Al final conseguimos en la primera 859.000 euros con 500.000 eran de inversores extranjeros. Y pensar que esto fue en el 2006, que casi no teníamos nada. Entonces, fue una ronda bastante grande para la fase en la que nos encontrábamos. Pero que es la que nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo, ir a Estados Unidos y posicionarnos. Y ahora estamos en un convertible note y buscando luego una serie. Los de la serie son los que he visto más de 55 y el convertible note, pues ahí estoy con business angels que apuestan por el proyecto. Y además ahora eres tú que estás también invirtiendo en proyectos de gente que cree precisamente en sus ideas, ¿no? ¿Cómo se cierra el círculo, no? Totalmente, sí. No te lo hubieras imaginado cuando te pusiste con... Bueno, yo a hacer nada. Es que cuando hice la primera inversión era tan mini que no. Y al final de repente ves nueve en cartera. Es verdad que ahora al estar en vivo me estoy muy focus en el proyecto y he frenado en este sentido. Pues que te enamoras de los proyectos. Claro, pero... Y bueno, David lo sabe bien, ¿no? Exacto. Y desde tu experiencia entiendes lo que supone que alguien confíe en ti y haga esta inversión. Y entonces, por eso la relación con el inversor es tan importante. Porque es que es alguien que te está dando dinero para hacer tu sueño. ¿Cómo lo vas a tratar mal? Exactamente. Y a mí me gustaría preguntarte un poco de cómo gestionas tu tiempo, tu día a día. Porque a ver, haces mil cosas, ¿no? O sea, ahora estás de CEO de una compañía, ¿no? Pero haces de mentora de muchas empresas, ¿no? Quizá ahora un poquito menos, ¿no? Menos, sí. Tienes familia, viajas, haces mil temas. Un poco cuéntanos ahí dónde está el secreto. ¿Cómo te gestionas? ¿Hay alguna cosa que hagas distinta? No tengo una rutina. Eso es lo primero. Porque mi día a día es diferente. Absolutamente. Es que no tengo ningún patrón. Pero sí que es cierto que tengo unas normas. Unas normas de vida. Entonces es dedicar un tiempo mínimo a la familia. Que para mí los fines de semana son sagrados. Eso no quiere decir que trabajo muchos fines de semana. Pero igual cuando los niños esquían. Bueno, momentos en que no interfiero en el ámbito familiar. Después, una noche a la semana nos vamos a cenar con mi marido fuera. También un fin de semana al mes y una semana al año. Sin niños. Pues hay que cuidar la relación de pareja. No solo la relación de familia como todos, sino como pareja. Y después tengo unos días para salir con amigas. Para eventos. Y entonces lo tengo ahí todo. Muy bien organizado. Intento combinarlo todo. Entonces si tengo esto, bueno, pues tengo que esta semana no puedo accederle el de las amigas. Porque tengo los eventos. Y intentar un poco cuadrarlo. Entonces, teniendo estas reglas, nunca me las salto. O al menos si me las saltaba, ha sido pues igual una vez al año por algo muy concreto. Pero intento no saltarlas. Porque es la única forma de conseguir un equilibrio. Al final son días muy intensos. Tengo que viajar mucho también. Y es que siempre hay más. Siempre hay más por hacer. Siempre hay eventos. Y más en nuestro sector. Que cada día podrías estar en 25.000 sitios. Y entonces has de poner límites. Y saber cuáles son tus prioridades. Y al final eso lo tengo muy claro. Luego además tú participas muy activamente en redes de mujeres emprendedoras. Que estás siempre apoyando un poco. Y además yo creo que, igual que Mar, que tuvimos la semana pasada. Pues sois dos referentes en este sentido. Cuéntanos un poco tu perspectiva. ¿Cómo ves el papel de la mujer emprendedora y la mujer profesional? ¿Y cuáles son los retos o las acciones que se deberían hacer para un poco equiparar y que sea igualitario? Pues mira, lo primero es que ahora es el momento de la mujer. Al final hay 25.000 movimientos. Hay 25.000 asociaciones. A ver si nos unimos un poco más y vamos de la mano. Pero es verdad que la mujer nos hemos dado cuenta que no tenemos que tirar solas. Sino que tenemos que tirar en grupo y así conseguiremos las cosas. Entonces también es un momento en que el hombre está viendo que esa diversidad aporta a las empresas. Al final yo creo que no es que la mujer tenga que tener trabajo. Es que la mujer aporta riqueza a la empresa. La diversidad, la diferente manera de pensar. Para mí la diversidad no es solo de género. También es generacional, es de cultura. Todo esto aporta a más riqueza. Yo siempre saco el ejemplo de First Round Capital que hizo el estudio de sus 10 primeros años de fondo. De haber las empresas más rentables. Y una de las conclusiones era que las empresas que tenían fundadores hombre y mujer eran el 63% más rentables que las que solo tenían hombres. Al final no era por tener mujeres, era por tener un equipo diverso. Entonces yo creo que ahí estamos bien porque se está empezando a ver el por qué y realmente ver que al final es un interés económico. Pero lo segundo que se ha que hacer es poner más hombres alineados con esta misión. Y segundo el tener más referentes o visibilizar a más mujeres. Realmente hay muchísimas mujeres emprendiendo. Muchísimas. Y igual esto va contra mí, pero al final salimos las mismas. En todas partes. Entonces, wow, es que yo intento dar todos los nombres de todas las que voy conociendo. Me las voy apuntando en una listita. Entonces cuando me dicen, mujeres emprendedoras. Ah, pues mira, esta, esta y esta. Porque algunos los proyectos no son muy visibles. Pues porque cada uno tiene sus circunstancias, su manera de ser, que hace que vayas o vayas a menos eventos. Pero al final hay muchísimos. Entonces intentar visibilizar para que otras mujeres digan, ah, pues yo también puedo. Y se puede combinar ser madre. Hoy he estado con una emprendedora, está embarazada, va a lanzar su proyecto en unos meses y está levantando el dinero. Y los inversores no le han puesto ningún problema. Y es solo founder. Es decir, se puede y no hay ningún impedimento. Si quieres, puedes, te lo van a respetar y tú ya te combinarás porque al final vas a intentar conseguir los resultados porque es tuyo. Claro, oye, pues que sepas que ahí tanto Edu como yo cuenta con nosotros para apoyar la causa. No sé si tú estás involucrada, pero creo que hay una asociación que cada vez que en un evento en la que solo aparecen hombres, pues manda un mensaje, una carta diciendo, oye, esto… Grupset. Sí, yo soy miembro de la Junta también. A mí me parece una labor realmente muy importante. Es decir, porque a veces es un tema casi de consciencia. A lo mejor los hombres que lo han montado no han pensado y hay que insistir. Es decir, oye, es que no puede ser que solo estén presentes hombres en este evento. He de decir que el feedback en general es muy bueno porque la mayoría de veces es desconocimiento o no hemos encontrado. Entonces, precisamente en Grupset tienen una base de datos. Bueno, tenemos una base de datos de 400 mujeres targeteadas por temas. Entonces, cuando dicen, ah, no tenemos… No es que no encontrábamos mujeres que hablaran de equits. Ah, no, pues mira, aquí tienes tres nombres. Al final, mujeres que conocemos y que no conocemos, pero que hemos leído un artículo y hemos visto que sabía de esto, pues nos guardamos el nombre. Entonces, sí, al final eso es visibilizar a todas las mujeres. No solo las deos o las mediáticas, sino a todas las que están haciendo algo que realmente aporta valor. Vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo. Sí. Por desgracia, hemos aprendido mucho hoy con nuestra invitada Elena Torres, de la que, antes de terminar, un poco para hacer broma, pero sí que leí una declaración tuya muy divertida, que de 10 años atrás, si te lanzabas a emprender, te llamaban hippie. Sí. ¿Por qué lo dijiste eso? Bueno, porque yo cuando… Bueno, en 2007… ¿Te llamaron hippie a ti? Ah, más o menos, sí. Más o menos. Mi padre decía que yo estaba en las nubes, porque como estaba en Cloud Computing, ¿no? Y era de la única o de las pocas mujeres. Ahora, realmente, somos muchísimas más. Hay más de las que viven. Entonces, eras como el bicho raro. Pero, ¿para qué te metes si tenías un sueldo fantástico, una posición? Es que quieres ser la cumba, ¿no? La hippie. Pues, no, no. Es que, realmente, aquí hay algo a hacer y queda mucho recorrido. Ahora, quizás, está más de moda y, bueno, ya se ha desmitificado este tema. Pero, al final, emprendedores ha habido toda la vida. Que ahí se llaman empresarios. Ahí está. Y, entonces, ahora está de moda el emprendedor. Pero empresarios y en esta tierra hay un montón. Y, menos mal que no les hiciste caso, sin duda. Porque, si no, no hubiéramos conocido un proyecto como es Biwom, sin duda. David Tomás, ¿conclusiones? Pues, nada, oye. Primero de todo, una suerte tener una invitada como tú. Y, después, sobre todo, la actitud con la que enfrentas cada uno de los retos, ¿no? Esa sonrisa que tienes ahí siempre y esa energía que se contagia, ¿no? Es decir, que cuando estás contigo te llega la energía. Y, después, pues, bueno, las ganas de no parar, ¿no? De seguir buscando inversores, de luchar por un proyecto. Y, también, me quedo con la idea de que estás trabajando en un proyecto con causa, ¿no? Que no solo es una empresa, pues, para que genere un retorno económico, que, por supuesto, tiene que hacerlo, sino que, además, tenga un impacto en la sociedad y en la calidad de vida de las mujeres y de las familias. Así que, nada, muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Suerte, de verdad, te seguimos. Gracias. Con tu trayectoria, desde luego. Y, ya sabéis, todos los que hoy hemos disfrutado de esta charla, ya sabéis que debéis compartirnos, debéis comentarnos. Aquí estamos siempre pendientes de todo lo que nos queréis decir, de todas las preguntas que se puedan hacer y que, evidentemente, pues, nuestros invitados, por poco que puedan, puedan responder. También preguntar a David. A mí no me preguntéis, que yo no sé nada. Pero, nada, fuera bromas ni mucho menos. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos y hasta la semana que viene. Lunes Inspiradores